Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primosa poder estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte y ponerte, tenerte paciencia. Tú lo jugas, mi ciencia. ¡Gracias por ver el video! Gracias.